Bienvenidos a un nuevo video de los Tios de Arbones y espérate, ya que entraste, suscríbete, dale me gusta, vas a ver que te va a gustar el video y activa las notificaciones para que Youtube te avise cuando haya nuevos videos. Y una vez dicho lo anterior, les presento aquí esta figura que vamos a tener de Figuarts de la línea de Street Fighter, Akuma, la verdad es que está muy muy bonita esta figura, están muy padres, aquí atrás como siempre en la caja vamos a ver imágenes de quienes son los que, de las fotos, de las poses, y también atrás la estampa de lo que van a ser los distribuidores aquí en México, que si no me equivoco son estos que se llaman Dumb Toys, pues que son los que traen normalmente como que precisamente esa distribución de este tipo de figuras oficialmente aquí en México, sacando la figura de la caja, como ya vieron no es nueva, pero es como si estuviera nueva, la verdad es que se siente muy bien y vamos a checarle las articulaciones luego, porque estas figuras me llaman mucho la atención por eso, por el como el esculpido y la articulación que le permite este mismo, para el hombro si se fijan, sube bien a la altura del hombro, gira el bíceps, tiene una buena articulación en el codo y pues la mano gira pues en el propio eje del brazo como tal, el brazo también puede girar sin ningún problema, la cabeza tiene muy buena articulación hacia enfrente y pues hacia los lados lo normal, obviamente puede girar toda la cabeza tipo el exorcista más o menos, pero me sorprende el rango que tiene para girar hacia enfrente, también el brazo tiene esta especie como de mariposa, no sé, que les permite sacar el brazo un poco más, como para articularlo hacia el frente, entonces eso también está muy bien, el tema de, pues principalmente de las articulaciones en este tipo de figuras, pues si se echa mucho de ver por el tipo de figura que no, de pelea y que siempre están en combate, en cierto tipo de poses, es muy necesario, la articulación si se fijan aquí en la rodilla es sencilla, es como una bola, no sé, pero pues articula muy bien, el pie articula también muy bien hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, ahí en el giro del tobillo, sumado a que tiene la articulación de la punta de los dedos, en ese sentido pues está muy bien y fíjense que las articulaciones se sienten bien, no se sienten duras, se sienten ni flojas, o sea se sienten como deben de estar, en el tema del esculpido se ve bien padre cada cabello que tiene ahí rojo, está como trenza muy clásica, el collar este como de bolitas, que la verdad también pues para mí en lo personal es muy clásico para esta, para este personaje, el tema del esculpido aquí en los pectorales como se ven ya ahí medio fibroso, pues si bien, bien, muy tronado, las venas también esculpidas, yo creo que cuando les he dicho o no sé si se los he mencionado, pero cuando ya se ven las venas en lo que es el esculpido del cuerpo, la verdad es que ya la figura trae muy buen detalle a mi ver, los puños vienen como cubiertos de mecate, bueno es un esculpido de plástico que simula mecate, o cuerda o como sea que le llamen, de donde sea que me estén viendo y pues se ven muy bien, igual una que trae ahí en la cintura, trae diferentes accesorios, perdón, uno de ellos es esta cara que si se fijan viene un poco más seria, y si, solamente trae un cambio de cara, no de cabeza, porque trae el formato del que ya hemos visto en este, en estas figuras, que es este, prácticamente el como zafarle nada más la cabeza, yo les digo que trae una porque yo no sé si esa figura venga duplicada o que onda, pero pues estén igual, realmente yo no les encontré diferencia a esas dos caras diferentes que trae, como repuesto por si alguna se te pierde por ahí trae estas manos como para poder hacer el hame hame ha, bueno no, esto es como lo dice en el shoryuken, no, ese es el que es cuando gira, no, bueno que trae estas manos para poder hacer esta fuerza y trae este efecto del precisamente de esa energía que manda, trae estas otras manos como en alguna posición del, pues aquella como la que hace este Kakashi ahí como que para hacer una invocación o cosas así, entonces pues la verdad es que viene muy bien, la verdad les voy a decir, ah esta justo aquí les decía que este es como el de mil años de perdón o algo así, que están muy padre, ahí a ver vamos a ponerlo en la pantalla la estoy grabando antes de que la tenga, antes de que se tenga que entregar a alguien que la va a comprar entonces, pues si la base está en bolsa y está sellada y todo y pegada, pues prefiero no tocarla creo que entendemos que la base es sencilla y lo único que sirve es precisamente para sostener este accesorio esto principalmente sería, pues si, su funcionamiento principal para esta figura como tal porque la base es muy pequeña como para sostener la figura, entonces eso hay que aclararlo, hay que dejarlo bien claro el tema para poder cambiar las manos y todo eso está bien sencillo y la verdad es que como son figuras un poco más toscas por así decirlo, los bonjoin o las bolitas estas vienen mucho más fácil de poder moverlas cosa muy diferente a figuras como la que habíamos visto hace poco de spider-man que como la figura es muy delgada, pues precisamente esas bonjoin o esos puntos son muy difíciles de poner entonces, pues bueno, que les digo, yo creo que es mejor como en este caso que obviamente pues son muy diferentes, la verdad, como les digo, quitar y poner se vuelve muy fácil si se batalla un poco, pero muy fácil me refiero en comparación a las otras y que no necesitas como la misma delicadeza o no te dé el mismo miedo de llegar a tener algún problema ahí en el movimiento que le puedas hacer a la muñeca entonces, pues aquí ya quedé mal y aquí me está saliendo esto les digo que yo aquí hablando bien y yo batallando con el tema de... para poder cambiárselo si se fijan, viene muy fácil de acomodar chéquense, esto es algo que me gusta bastante como en el video que vimos del cap esta figura pareciera casi que se acomoda en sola si se fijan, dos, tres movimientos y la pude poner en una posición muy padre ustedes saben que soy muy malo pero pues no me hagan caso, ya saben que vamos a ver algunas fotillos en donde le pueda poner un poco mejor con un poco más de luz y ustedes puedan ver más detallado entonces vamos a checarlo para que no digan que ahí le están echando mentiras les digo que nada más lo que no voy a usar es la base para sostener aquí la energía que queda como a ese nivel más o menos así que por favor si no lo ven por ahí flotando recuerden que ese es el detalle y no la photoshopeé porque mi campo ya anda dando lata pero vamos a checarlas y pues bueno esto fue la figura de Akuma o Goki como lo conozcan yo la verdad es que con los dos pero creo que siempre lo vi más como Goki no sé de qué dependan los nombres pero bueno aquí estuvo la verdad me gustó mucho no es una figura que se quede en la colección que entra a la colección pero la verdad es que me gustó mucho y pues sí me la pensaría para poder empezarle esta línea porque la verdad es que están muy padres muy recomendadas y yo creo que a un precio correcto pues mucho mejor creo que no están tan cotizadas como para que sus costos ahorita estén elevados o exagerados así que si pueden pues hay que darle nos vemos nos vemos en el próximo video y ¡Gracias!